¿Les gustó el video anterior que vimos el potencial de las neuroventas? Pues ahora les invito en este video a ver cómo funciona la mente humana. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mar en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 9 de enero del 2019, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de ventas, estamos en el segundo video de ciclo de neuroventas, un ciclo sensacional que te va a permitir mejorar esas ventas a través de las neuroventas, claro está. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema y es las neurociencias en las ventas. Recordar que esta información está tomada del libro Véndele a la Mente y no a la Gente de Jurgen Klarik. Es una información realmente muy valiosa y bueno, vamos a empezar. Ya habíamos hablado en otro video sobre cómo funcionan los tres cerebros, hoy les vamos a ir detallando un poquito más. Para quienes no vieron el video anterior rápidamente, el cerebro bajo, para este estudio, pues el cerebro puede contar con tres tipos. El cerebro reptil, que es el cerebro más pequeño que tenemos, es el que controla nuestra vida, está en función de la supervivencia, controla todo lo que es, pues este cerebro no siente, no piensa, solo reacciona, este te hace actuar de manera rápida porque estamos en contacto con el tema de la supervivencia. Ayuda a controlar las funciones básicas como respiración, alimentación, reproducción, ataque. Este cerebro moviliza todo, por eso es importante que en nuestro discurso de ventas vayamos pensando cómo hablarle a este cerebro. El cerebro límbico en cambio es todo lo que nos hace ser emocionales, todo lo que tenga que ver con las emociones y todos los mamíferos lo tenemos, está relacionado con el cerebro límbico. Y por último, el cerebro córtex, ese cerebro que nos hace más racionales, donde podemos verbalizar todos nuestros pensamientos, donde nos hace más reflexivos. Aquí se originan las mentiras, ojo, y pues este es el que nos aísla un poco de la espontaneidad, de la felicidad, lo cual por ahí no es tan bueno. Entonces los cerebros tienen tanto lo positivo y lo negativo, pero ahí está que nosotros ya como vendedores debemos tomar en cuenta todos estos aspectos, por eso la importancia de conocer cómo funcionan estos cerebros para de acuerdo a eso desarrollar nuestro discurso de ventas pensado en nuestro nicho de persona. Y para rematar, obviamente vamos a ver que dentro del proceso de decisión de compra, pues se ha comprobado que las personas no saben por qué compran. Sí que justifican sus compras, porque siempre queremos figurar como que somos inteligentes y siempre tenemos una respuesta lógica a cualquier acción y sobre todo el tema de compras. Si alguien compra impulsivamente, pues a la larga está justificando o poniendo algún... de hecho, justificando su compra a través del cerebro córtex. Ojo que el cerebro reptil, como ya habíamos hablado antes, es el que acciona, es el que activa, por eso la importancia de hablarle al cerebro reptil y por eso vamos a hablar sobre los códigos reptilianos, de esos códigos que tienen que ver mucho con estas funciones de supervivencia que habíamos hablado y que podemos ubicarlos e identificarlos dependiendo de nuestro nicho para ver en nuestro Bayer Persona, en nuestro avatar, qué códigos de reptil tiene y de acuerdo a su hablaje. Vamos a enumerar cuáles son. Pues tenemos el código reptil del reto, ese es el reconocimiento que necesitamos sobre el... siempre vamos a tener en nuestra vida retos, desafíos y queremos nosotros como un reconocimiento individual o que la gente nos reconozca, este... y ahí apelar a ese código. Tenemos el código del placer, que es la satisfacción y placer en todo sentido y ahí va dependiendo si tu producto enfoca a eso, cómo deberías tú hablar en ese discurso para activar ese código que obviamente todo ser humano quiere la satisfacción. Que más tenemos el código del control, el del orden y ahí tenemos varios ejemplos. Tenemos el código de permanecer. Obviamente todos como seres humanos somos seres sociales y queremos siempre ser aceptados en nuestro núcleo social, en los grupos sociales, ya sea primero en la familia, en el trabajo, en el colegio, con un grupo de amigos. Tenemos el código de seguridad, es decir, siempre queremos estar seguros, protegidos y ahí por ejemplo se me ocurre el tema de los seguros. Apelaría muchísimo a este código. Hablamos del código de la libertad. Ojo que hay una... dentro del libro también cita a las series o antes que se acuerdan había estos... estas pancartas grandes de Malboro donde estaban estos hombres a caballo viendo el horizonte y se les veía con esa actitud de rebeldía de alguna manera y ahí estaban hablándole el código reptil de la libertad. Que otra cosa tenemos el tema de la familia, por ejemplo, si tú vendes productos para bebés o para madres, pues aquí deberías hablarle a este código de familia que es la herencia como tal. Trascendencia, la trascendencia del gen, por ejemplo, se me ocurre ahorita para todos aquellos médicos que ayudan a la fertilidad cuando las parejas no lo pueden tener, pues ahí podrían difundir más sus servicios a través de atacarle en su discurso de ventas al código de la trascendencia. Y para finalizar tenemos el código de la dominación que también forma parte de estos códigos reptilianos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete, activa las campanitas y recordarte que si quieres profundizar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en las diferentes plataformas. Es cuestión de que digites katiaman.com slash podcast y ahí vas a ver todas las que tienes y que escuches en cualquiera que te guste. Y también, obviamente, invitarte a que visites katiaman.com en el formulario de contactar. Puedes dejarme tus feedbacks, tus comentarios, sugerencias, qué temas quieres que hablemos y sobre todo votar para estos fabulosos cursos online que se van a lanzar este 11 de marzo. Así que no te lo puedes perder. Y nos vemos este próximo video el viernes con un tema de Madre vs. Emprendedora. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!